¿Qué es la fecha de Chiapas? Sin duda, 1982, una fecha histórica, un año histórico para nuestro estado de Chiapas, porque marcó un suceso extraordinario que alteró prioritariamente la vida de los soques, sobre todo en la región norte de nuestro estado. Y por ello, a casi cuatro décadas de este suceso, de la erupción del volcán Chichonal, está en la línea vía Zoom y le agradezco muchísimo a Marina Alonso Bolaños. Ella es investigadora titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Marina, qué gusto saludarte. Bienvenida a AM Diario. Gracias por enlazarte con nosotros, sobre todo por realizar este tipo de investigaciones tan enriquecedoras para cualquier público, pero aún más para nosotros aquí en Chiapas. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Lucero, por el espacio. Y bueno, pues es un honor estar aquí con ustedes. Y sí, en efecto, en marzo próximo se cumplen los 40 años de la erupción del volcán Chichonal en el noroeste del estado. Y bueno, yo estoy ahora culminando con una investigación de muchos años que resultó en la publicación de este libro, justamente, Microhistorias de los soques bajo el volcán, que refiere a la erupción del Chichonal y las transformaciones de la vida social. Es un libro que publicó el Colegio de México y que me parece, pues, muy importante y muy pertinente ahora darlo a conocer y difundirlo justamente en el estado de Chiapas. Regálanos un panorama más amplio de estas microhistorias de los soques bajo el volcán, el Chichonal. Sí, claro. Bueno, yo lo que hice en este libro fue conjuntar tanto los testimonios de la población soque que había sido afectada, los recuerdos, la tradición oral, con la investigación en archivo, porque en el Archivo General del Estado de Chiapas hay documentación sobre el momento de la erupción. Y con esto yo pude reconstruir el antes, digamos, unas décadas antes de la erupción, el durante y el después. También, bueno, hice, por supuesto, trabajo de campo en muchas localidades desde hacía muchísimos años, desde la década de los 90, y recorrí municipios donde reubicaron a la población. Entonces, lo que hago en este libro es poner en diálogo las distintas voces, incluso de la gente que trabajaba, por ejemplo, en el Instituto Nacional Indigenista y que, pues, ayudó a la población a moverse, a trasladarse, que vivió los problemas, el papel de la Iglesia Católica, por ejemplo, también. En fin, todos los actores que estuvieron en la escena. Y algo que me parece muy importante subrayar es el carácter heterogéneo de la población afectada, porque a veces creemos que las poblaciones regionales son iguales, en fin. Bueno, hay una historia compartida, pero hay voluntades distintas, hay sujetos históricos que han cambiado en el transcurso del tiempo y que, por tanto, sus vivencias, pues, fueron distintas. Y un evento como estos, tan, digamos, que lo podemos considerar no solamente a partir del evento en sí mismo, sino a lo largo de muchas décadas, pues, es importante dar a conocer qué pasó antes, durante y después. Marina, y en un breve resumen, justamente, esta importancia del trabajo social que se ha hecho por este antes, durante y después que ha marcado la vida de generaciones en esta zona de nuestro Estado. ¿Cuál es la parte fundamental que tú mencionas en tu obra? Sí, la parte fundamental es pensar en cómo la población tuvo un proceso de recuperación, es decir, la población, si bien fue víctima, también tuvo sus decisiones propias, se recuperó, y esto nos habla de la vigencia, de la importancia de las sociedades soques que fueron las más afectadas en este caso, y cómo, de alguna manera, el fenómeno de la erupción sigue existiendo, digamos, si lo pensamos como una narración a largo plazo, sigue habiendo consecuencias, pero la gente reconstruyó su vida y fincó también su porvenir, y esto es muy importante, poder recuperar las historias de la gente que tiene nombre y apellido, que decidió irse o decidió regresar a las localidades, y que también sigue sosteniendo una relación con el volcán en la actualidad, porque sabemos que muchas de las localidades se rehabilitaron y que el volcán, el volcán, perdón, sigue siendo un volcán activo. Así es. Hay programas por parte del gobierno del estado para monitorearlo, y la gente, bueno, sabe ahora a partir de planes de protección civil y también de la manera en que la propia sociedad se ha organizado para enfrentar cualquier eventualidad, sabría cómo comportarse. Los seres humanos conocemos nuestros entornos porque hay distintas maneras de habitarlo, de experimentar, de construirlo, de imaginarlo. Se ha logrado, Marina, en alguna medida justamente esta reconstrucción después de casi 40 años de este suceso que marcó, como lo dije desde el inicio de la entrevista, pues un precedente en nuestro estado. Bueno, sí, incluso las zonas que fueron completamente devastadas se han rehabilitado. De hecho, hace unas semanas se hicieron pues un ritual en la cabecera de Francisco León, que fue uno de los municipios más afectados, justamente para que los jóvenes y los niños supieran qué había pasado, recordar el terrible evento, pero también, bueno, dar a conocer qué había pasado, cómo lo habían vivido y cómo la población se había podido recuperar. En otras zonas, las tierras se recuperaron porque ustedes saben que la ceniza en un tiempo determinado vuelve la tierra más fértil. En otros casos, las comunidades que fueron reubicadas muy lejos de su zona histórica, como en la lacandona, por ejemplo, pudieron también reavivar su propia cultura, la importancia de su lengua, las tradiciones, etcétera, para ser una sociedad viva. Marina, esta investigación, cuánto trabajo de campo, has conocido pues muy a fondo esta parte de nuestra tierra, de nuestro estado de Chiapas. Sí, bueno, yo he ido a Chiapas desde que era estudiante de la licenciatura a principios de los años 90, y me quedé enamorada del lugar, por la gente, por la disposición que había para charlar conmigo, de tal manera que pues he recorrido todas las zonas ojes del estado, todas, y pues han sido experiencias maravillosas, he creado muchos lazos muy fuertes de amistades con los cuales, con muchas personas con las cuales tengo una relación muy cercana en la actualidad, y que también sus voces están en este libro. Leerlas, saberlas, sobre todo a través de tu pluma. Marina, ¿cómo podemos acceder a esta obra de microhistorias de los oques bajo el volcán del Chichonal? Bueno, por la pandemia apenas es que se está distribuyendo, pero puede conseguirse online a través de la página del Colegio de México, que es quien lo edita, que es www.colmex.mx, y bueno, pues ahí la instancia de publicaciones puede enviar el libro, y más adelante haremos una presentación en Chiapas, yo espero que pueda ser en varios lugares, y ahí también pues se podría adquirir. Ya más adelante pues daríamos la información para que se pudiera difundir, y que la fecha sería más o menos cercana a esta conmemoración de los 40 años. Claro, Marina, muchísimas gracias, estaremos atentos a ello, esperando esta publicación ya de manera formal aquí en Chiapas, y por supuesto, ya nos comentaste también cómo podemos ir adquiriendo microhistorias de los oques bajo el volcán del Chichonal. Muchísimas gracias, Marina, por tu tiempo, por este espacio para AM Diario, y muchísimas gracias por poner los ojos en un punto que también es muy importante para nosotros aquí en Chiapas. Muchísimas gracias por la invitación, y es un gusto estar con ustedes. Gracias, muy buenos días.